Suerte Contigo cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerololol, lerolol, lerolol, lerolol Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y tus desejos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerolol, 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 lerol, 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 lerol Y sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el dueño Por ti si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Y lo que me queda de vida, quiero que te quedes un montón